Hola a todos, bienvenidos a mi canal, hoy les voy a traer un video sobre la información del juego Muchos ya habrán recibido el mensaje de que el juego se lanzará oficialmente en varios países en cierta fecha Y aquí dice que nos agradecen a todos por su apoyo continuo a Resident Evil 6 Ha sido una experiencia divertida y emocionante ver el mundo de ROC desarrollarse como resultado de nuestro esfuerzo en conjunto Hay más emoción en camino, el 21 de septiembre ROC será lanzado oficialmente en Android y iOS en la mayoría de países y regiones en el mundo Lo podemos esperar para construir un mundo incluso más grande junto contigo Para expresar nuestra sincera gratitud, en esta gran ocasión haremos algunos ajustes mayores a los precios de los artículos en la tienda de ROC Estos ajustes tomaron en efecto el día 13 de septiembre O sea, ya tomó efecto ayer Acá nos habla de los paquetes Algunos van a seguir iguales Y otros van a subir de precio Acá vamos viendo Ciertos paquetes Vamos a seguir leyendo Paquetes supervalor, paquetes especiales diarios, tiendas de gemas, cofres exclusivos VIP, depósitos de suministros Tendrán los mismos precios, más recompensas O sea, estos paquetes van a tener más gemas Por ejemplo, acá vamos a ver Depósitos de suministros diarios, antes no daban 1.600 Y ahora no daban 2.200 Y el paquete trae más gemas de 500 por día Ahora creo que trae 600 Ya lo actualizaron Bueno, cofres exclusivos VIP, los paquetes de supervalor y los paquetes especiales diarios incrementarán de valor O sea, estos paquetes van a subir de precio O sea, si se ven, oferta diarios especial, sigue al mismo precio Paquete de valor, otro 99 No sé si han subido estos Tiendas de gemas Puede ser que hayan subido algo El fondo de crecimiento Los paquetes especiales diarios incrementarán de valor Ta, ve Los paquetes de la tienda de gemas Preciados de 0 a 29 4 a 49 a 29 Tendrán más gemas Y luego compensa esto Parece que no suben de precio Las suscripciones de gemas mensuales Y las suscripciones de recursos En el depósito de recursos Darán más gemas y recursos Las suscripciones compradas de estos ajustes Serán mejoradas automáticamente Mejora de forma de crecimiento De superador El precio del fondo de crecimiento Cambiará Estaba a 9,99 O sea, 10 dólares Y subió a 14,99 15 dólares Las recompensas de gemas incrementarán de acuerdo a esto El total acumulado crecerá de 32,81 mil O sea, suban los precios Pero suban los premios O sea, la oferta mejora Dice Los fondos de crecimiento Comprados antes de estos ajustes Serán actualizados O sea, si hayan comprado El paquete Antes del 13 O sea, van a ser beneficiados Todos los recursos de la oferta Comida, madera, piedra Y piezas de oro Disminuirán El acelerador de un minuto Bajará de 5 a 3 gemas El acelerador de 15 minutos Bajará de 60 gemas A 40 Se ofrecerán aún mejores ofertas Cuando compres Tomas de conocimiento En paquetes de supervalor O en la estación de Nelsa Fibros Bueno, eso es un adelanto En algunos de los cambios Del juego Y Poco a poco Ya estamos nosotros En mi alianza En un centro Y bueno Vamos a ver como se desarrolla Todo este tema Ya está desbloqueado Lo que falta que abra Se armó la batalla La bola acá Pero bueno Le quiero traer eso De 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 las gemas Que van a mejorar las ofertas Va a subir Y bueno El 21 de septiembre Se va a lanzar Oficialmente el juego O sea Van a haber más jugadores Todavía Eso es bueno Vamos a hacer más Más gente Luego ya la salve en servidor 32 Vamos a ver cuántos servidores van a haber Vamos a ver De verdad De la linda Bueno Esto es todo por hoy Los invito a que den like A suscribirse a mi canal Y Si alguno de ustedes Quiere algún video De algo específico Y espero que me lo dejen En los comentarios Sobre algún héroe No sé Tecnologías de la alianza Ya puse video Ya mostré Ya dejé un video Por si quieren verlo De cuando tomamos el paso Nivel 3 Pueden verlo en mi canal Una linda batalla La acumulación de tropas Y Bueno Espero sus comentarios A ver si Desean que suba algún video Algún especial No sé Sobre Las facciones Algunos Beneficios De cada facción Yo por ejemplo En este momento Estoy jugando Con lo que vendría a ser Roma Podría cambiar Pero tendría que comprar Algún papiro 10.000 gemas Para cambiar Una vez que eligieron Cuesta Bastante Dinito El cambiarse Y acá más o menos Le hice algunas cosas Beneficios Bueno, ya les dije Si les gusta mi video Denle like Suscribanse Y bueno En los comentarios Dejenme Alguna recomendación De algún video Que quieran Y lo estaré subiendo Gracias 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 por ver el video.